Y el Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 321 nuevos casos de COVID y notificó que no hubo muertos durante las últimas 24 horas, por lo que la cifra de decesos se mantiene en 4.014 desde el inicio de la pandemia. El boletín 540 de la Dirección General de Epidemiología reseña que la positividad diaria subió a 8.51%, mientras se realizaron 5.245 muestras en las últimas 24 horas, de las cuales 2.731 fueron de PCR y 2.523 antígenas. Salud Pública indica que los casos activos son 5.128, mientras el total de registrados es de 352.762.